Antes, mediante la primera etapa de emprendimiento, la etapa azul, los estudiantes debían llevar sus ideas y proyectos a auge. Ahora no es necesario. Esta es una de las novedades de la agencia. Los estudiantes tienen diversas formas de interactuar con la comunidad auge. La más común son las actividades que hacemos los terceros martes de cada mes, que se denomina ahora vórtice. En el vórtice presentamos charlas, discusiones, hacemos dinámicas que impulsan el tema de emprendimiento. Auge se encarga de recibir a estudiantes o egresados de la UCR para que se formen como emprendedores. Ahora, los terceros martes de cada mes, abren las puertas a todos aquellos que quieran recibir capacitaciones. Ahora vamos a iniciar nuestra nueva fase azul, que ha sido diseñada, de forma que cualquier persona puede participar en ella. No es necesario que tenga un proyecto. Los talleres se impartirán de seis y media de la tarde a nueve de la noche. Y cada mes, los asistentes podrán recibir conocimientos de personas altamente capacitadas en diferentes temas. Tenemos una filosofía que va más allá de la capacitación tal cual y los eventos, y es que buscamos democratizar la economía. Nosotros buscamos que estos profesionales afortunados, que tienen un privilegio de estudiar dentro de la Universidad de Costa Rica, de alguna forma sean actores determinantes y agentes de cambio en la sociedad. Para ampliar la información o solicitar detalles sobre las capacitaciones, puede llamar al 2511-1771.